De cabeza, el rechazo está a la mitad. No era la gambeta larga hacia la izquierda, a lo mejor quedaba un poco abierto, pero lo tenía Soriano acompañando la jugada. Se despertó Atlanta, aprovecha el quedo del equipo local. Enojado el público, ¿eh? Sí, sí, hay dos pelotas, ahí está. Y es que Temprley está en descenso directo, ¿eh? Le quitan la pelota, Bombac que no podía, sigue Cresta. El 10 que pierde, a pie firme, cortaba Palizzi. Después no pudo Acuña. Ahora regala a Palizzi, la tocaron a del centro. Marcador saca centro, venía con top. Para el segundo palo donde estaba el 9. Buena recuperación de Palizzi. Meta la Palizzi, toca de vuelta para Ferreiro, se desprende Guzmán. Meta la para Curima, Cresta, el que más domina el balón en el equipo visitante. La perdió Cresta. Palizzi, le pica a Soriano. La tocaron a la derecha para Guzmán. Espera, pelota al pie, Palizzi. Círculo central, cambio de frente, Palizzi. Guzmán. Atacar, pero Vegetti, reitero, está muy solito, no aporta nada a Curima. Los mediocampistas no se desprenden, no tienen sorpresa. Algunas semanas sin activo, hablamos de Federico Domínguez, ex New Wells. Muy bien, sí, ex New Wells, ex Vélez, habilitado. 19.32, 4-5, 4-7, 19.32. Abrimos la puerta al curso, entonces. Tocaba a Palizzi. Ferreiro dando una mano, la pelota que sale a través de Palizzi. 26 minutos, es el primer tiempo. Recibiendo de media vuelta, Ferreiro. El 10 que la alarga para Palizzi. Palizzi que lo ve picar a Guzmán. Prefiere tocar en cortada para el 10, Ferreiro otra vez. Es duro, es áspero en el mano a mano. Recibe Palizzi, toca a Godoy. Despalza para Palizzi. Palizzi que la levanta a la derecha buscando... ...inclusión de Pinto por la izquierda, con Lucas Ferreiro, con Alfaro, con Soriano... ...y con Guzmán por la derecha, además. ...y el partido con 10 por la expulsión de Ábalos. Está el magro desde los 10 minutos de la parte complementaria. Bombach, toca y pasa. Vino para Palizzi, tiene centro Palizzi a la carrera. Viene el punto penal, el despeje de... ...para habilitarlo a Soriano. Llegó la Naro al cruce, su rechazo no fue definitorio, no fue efectivo... ...la vamos a dilucidar hoy. Pero la voy a tirar ahora y en el segundo tiempo tengo la respuesta. Andale. Bueno, espera un poquito. Raimonda, la recuperó Palizzi. Ferreiro, bien abierta para Godoy. Villagra. Al Charrua. Por izquierda, Villagra. Va a enganchar, enganchó nomás Villagra. Faveló. Que viene al piso Palizzi. Después la atendió Villagra. Vea Palizzi dónde tiene que jugar. Sobre el costado derecho para ocupar espacio. Ahora Central Córdoba no se ha hecho de la pelota como la tuvo en su poder... ...gran parte del primer tiempo. Segovia. Segovia. Un poquito ancho. 34 tiene. Pero los llamados siguen existiendo. La busca Vega. Godoy lo agarraba a Segovia. Ya recuperaba la pelota y jugaba hacia un costado Palizzi. Ferreiro. Toca Palizzi. Guzmala recibe. Hasta cumplir con el préstamo hasta junio de 2013. Palizzi. Antes jugaba Valdés. Este es Palizzi. No se pide Atlanta por ahora, pero va... ...por su entrega y además juega. Cuando tiene la pelota y está encendido, marca un desequilibrio. Es de lo último de Adrián González que se va a retirar. Coincido con Matías. Levantó Livares con categoría para Martinena. El segundo, Martinena. Lo que tardó Martinena. Martinena. No se definió. No se decidió. Y otra vez el lateral es para Atlanta. Palizzi. Atento termín para recuperar. Ferreiro. Palizzi. Avanza López. La viene a buscar Mombá. Esa pelota no se fue. La mete Mombá. El cabezazo sigue... Durmió el fondo de Morón pensando que la pelota se iba. Afuera, ladito del palo izquierdo de Chiche Migliardi. El pelotazo largo, buscándola a Lescano. Cortada bien, se gubiá. Palizzi. La lleva el cinco. Palizzi. Cadelago. La entrega mal Cadelago. Le buscaba Zuniga. El toque de Palizzi. Palizzi. Coudanés. Zuniga. La última victoria de Morón ante Atlanta fue el 16 de marzo del 2010. 1 a 0 en el Urbano. Gol de Nicolás Falzuc. La última victoria de Morón aquí, el 28 de julio del 2011. A la pelota para Pablo Ruiz. La buscaba Ruiz. Marca Fernández. Va a salir Palizzi. Levanta la cabeza. Busca por abajo a Lucas. Levanta la cabeza. Pelotazo. Pumba. Y a buscarlo a Abel Soriano. Saltaba ante Carlos Fernández. Palizzi. La pisa. Quería pasar. Lo tocó a ver al... Hombre de Atlanta y por eso es tiro libre para el Bohemio. Soriano por abajo. El anticipo a tiempo de Christian Tabio. Palizzi. Segovia. Para quedar en un mano a mano con su defensor. Buscaba Carneiro. Anticipó el relevo. Palizzi. Le queda Lucas. Tiene que aparecer más el 10. Mordía Tabio. Surge la pelota para Zanabria. Que surde. Va por derecha. Soria finalmente. Habilitado Abel. La preparada. Centro atrás y lo grito. Abel engancha. Lo desacomodan. Sabes que... Perdió tiempo. Al lado estaba Di Bastiano. De Atlanta. Aquí la tiene Ferreiro. Y de las subidas de Guzmán también. Ahí va para Guzmán. Guzmán... De cabeza bajándola. Gasperi. La metía Renzo, pero no lo hacía bien. Cortó Palizzi. Sabes que Fernández lo atendió a Guzmán, ¿no? Fernández es el de Dálmine. Nadal. Nadal. Lo marca Vega. Pasó. Bien Nadal. Buena jugada. Una vez más. La perdió. Palizzi. Fue la única de Juan Amador. Sí. Le levantaba Pereira. Venía para Roda. Corta Valdés. Y sale Palizzi. Viene el centro. Roda no puede. La termina sacando Guagliardo. Le queda Luquez. Va Luquez. Perdía Colito. La levantó para el pollo. Grifo la llegó a cachetear. Si no estaba el gol de Soriano. Atención que viene el centro. Y la despeja Espíndola. Recupera Morales. Tropezó mellado. Ya la recupera Palizzi. Por la izquierda Soriano. Va para Andrés. La quería el goleador. Se anticipa ahora para Vega. Recupera la pelota del equipo de Rondín. El puntero del campeonato. Levanta juego Palizzi. La busca Soriano. La bajó muy bien. Quien iría rapidito por algún costado. Pizzano pide falta. Mellado fue. La cobró Posi. Posi le dice a Pizzano jugada. Está caliente. Clásico. 0 a 0 están. Ahora y a pesar de lo prematuro, todo de Atlanta, Carlos, eh. Maciel. Él la pisa y pasa. Viene Gerardo. Maciel. Después la pierde. Bianco. Pisa y pierde. Mombach. Ferreiro. Viene Lucas. A Fabián de la Marca. Irá Ferreiro. Deja dos hombres en el camino. Levanta la cabeza. La tiene que soltar. Va Ferreiro. Sigue Ferreiro. La tenía que soltar antes. Este con todo Palizzi. Putilla Sanabria. Puig. Este es Leandro. En la mitad de la cancha. Va Puig. Pierde con Palizzi. Ganó Guzmán. En la primera jornada de este año. Este. Tres. En dos partidos. Bien. Muy bien. Gana Puig otra vez. El toque de Torresi. Lo termina sacando a Ferreiro. El toque de Maciel. La pide Verón. Primero pasa por Puig. Domina Puig. Bien Palizzi. Se mueve Guzmán. Solo el Kili Vega por la derecha. Palizzi lo vio. Y viene para Vega. Acelera. Cortada bien López. Guzmán. Palizzi. De buen partido. La levantó. Muy bien Palizzi. Ayúdeme con ese asistente porque no lo tengo en el tiro de vista en la cabina. Rojas. La presión y la salida. Vino para López. Gabriel López que la traía. Ahora la tiene otra vez López. Ya toca para la ubicación de Tarantino. Balón para Soriano. Corre. Mano a mano Peralta. Peralta la tocó al medio. La perdió Peralta. Palizzi. La está tocando Palizzi con López. Ya para Guzmán. Avanza Guzmán. Toca para Palizzi. La tiene Palizzi. Entrega hacia atrás para Segovia. Campana. Datos de Nicolás Suárez que tiene 21 años. Proviene de Lanús. Allí jugaban las inferiores. Volante zurdo. Pues... Animate. Lo que perdió Molina entrando al área quiso tocarla. Le faltó Petito de goleador al 9. Un gran estiletazo de Ortiz. Era para pegarla de primera. Tal cual. Mancinelli esperando. Vino la pelota. La lleva el pibe. Palizzi. Mancinelli. Manzanares. Otro rebote. Queda habilitado Montenegro. Se viene Montenegro. El centro. No pudo Quiñones. Tampoco Campodónico. En la línea. Sí, en la línea. Salvó Palizzi. Sí. Por estos cuatro meses nada más. Ahora me vas a contar cómo está la fe en el campeonato. Viene Guzmán al piso. Trabando y perdiendo. Finalmente Pansardi. El centro. De Palizzi. No llega Soriano. Pansardi. Más fútbol del AVE Metro. Con Lema. Con Barreto. Con Valé. Tristán Suárez. Flandria. Comunicaciones colegiales. Están empatando también cero. Y vos vas a tener todos los resultados. Me imagino. Pasa Mancinelli. Este es Palizzi. Por derecha Mancinelli. Palizzi. Suárez. Palizzi. Mancinelli. Va Atlanta. Palizzi. Descargó. Jugó Guzmán. Palizzi a la derecha para Mancinelli. Mancinelli. Posiciones, si mal no recuerdo. Claro. 47 puntos. 47. Uno abajo de Chacarita que tiene 48. Palizzi. Mancinelli. Ataca al Bohemio. Por primera vez en la historia me decía en horario nocturno. Mirá. Histórico. Daniel Franco. Pérez quedó por izquierda. No pudo pasarlo Mancinelli. Palizzi la recupera. Va Mancinelli. Palizzi. Quiere entrarla el Magri. No puede por ahora Atlanta. Palizzi. Pinto. Eh... Pertenece Lanús el pase incluso, claro. Ah, ah. Por el arreglo que existe de hace varios años. La izquierda. Palizzi. Se frena y va. Sigue Palizzi. Palizzi. Avanza. La dejó para Suárez. Mirá. A ver ahora. Triangulan y pierden. ¿Ves? No te digo. Palizzi. Palizzi. Libre Palizzi. Aquí la tiene Palizzi. Se muestra López. Por izquierda Pinto. Hacia adelante. Para Soriano. Fue la pelota. Corrió Guzmán. Falta. El entrenador Sergio Rondina. Mayor ahora más tranquilo. La dejó muerta Peralta. Después comete una falta. Lo zapateó a Palizzi. Palizzi. Soriano. Palizzi. Ferreiro por izquierda. Aquí está Lucas. Dedos. Con su zurda, claro. Despejó Franco. Firme el fondo del magro por ahora. Palizzi. Colón. A mí lo mismo. Pregunto ahí en el banco. ¿Quién está mal? No. Táctico. Me dicen. No vaya a ser que sea el cambio ya mismo. ¿No? Pero llama la atención esto. Que calienta un lateral derecho. Guzmán. Palizzi. Abierto por la derecha. Pasa Mancinelli. Buscaba. No pudo Guzmán. Cayó. No hubo falta. La recupera Palizzi. Pasa Mancinelli. Enganchado bien Palizzi para adentro. Llevala. Ahí está Palizzi. Se la dejó a la izquierda a Ferreiro. La bajó Basualdo. La levantó Viglia. La dominó Vera. Vera quiere. Vera no puede. Parece bien. Bien Palizzi. Otro de buen partido. No la dominaba Zanabria. La baja muy bien Fiorina. Este es Bazán. Quería pasar Bazán. Este partido llega. Matías Palacios. El turco Rafael. Hernán Malé. Para Chacarita y Villa Dálmine. Perdón. Hay que me meta en su labor. Querido Barreto. Querido. Viña. Pisa y pierde Viña. Después de este partido. Después de este partido. Desde San Martín. Chacarita y Villa Dálmine. Con Palacios. La soltó Lecano. Cortó ese gobiado. Palizzi. Es buena la pared. Va Milanesio. Fiorina. Llega Milanesio. Gran quita después. De Palizzi. Mancinelli. Engancha y pasa. El toque de López. Venía de vuelta para Mancinelli. La apertura. Pepe para recuperar. Después le regala la salida. En el puntero. Ferreiro. Enganchó y pasa un hombre de largo. Ferreiro. Toque es atrás. Palizzi que le entrega. Mancinelli que juega. La marca después. Yendo al piso. En el puntero. Ferreiro. El toque de Guzmán. Palizzi. Levanta la cabeza. Busca compañía. La suelta sobre la izquierda. Sale con prestancia. Viene Ferreiro. Palizzi. Todo esto en la mitad de la cancha. Con el partido cero a cero. En la pantalla de Texas Sports. Con la producción de torneos. Penal para Hernández. Yo no coincido. Guzmán. Para mí tampoco. Palizzi. Ferreiro. Este es Gaby López. Palizzi. Palizzi. Soriano. Aguanta Soriano y después la pierde. Matiuso. Después la entrega mal. Lo van a buscar a Guzmán. Mombach. Palizzi. Que quedó atrás. No le pudo pegar. Palizzi. El centro de Palizzi. Están todos habilitados. Ya está el empate. ¡Está! ¡Gol! 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 ...como ataca Atlanta. Buscaba Ferreiro. Mete con todo Lamas. López. Ferreiro. El toque de primera. Palizzi. Parado, parado, parado. Pisa Rocañere. La entrega mal. Palizzi. López. Falta. Palizzi. Ferreiro. Dale, dale. Tranquilo, el 4, el 4. Palizzi. Hoy doble jornada de la B Metropolitana. Porque a la noche tendremos el Clásico del Sur. Palizzi. La suelta Palizzi. Mirá para Lucas Ferreiro. No solo por el gol. No, no, por la seguridad defensiva. Mancinelli. ¡Sacalo! ¿Y con este resultado, entonces? Con este resultado suma 56. Queda a dos de Atlanta. Además, Brown... Metropolitana. Mazuli. Gómez. Robó Palizzi. Metió Palizzi. Godoy. Palizzi. Mancinelli pasó. Mancinelli la tiene. Ahora sí. López. Palizzi. Se la robó Bellieri. De primera de Lorenzo. Iba linda para Blanco. Pero estuvo muy atento Valdez. Palizzi pide mano de Alonso. En estos primeros ocho. No le falta claridad al equipo de huevo. Guzmán. Palizzi. Palizzi. Por abajo con Salomone. Blanco que... Poco lo he nombrado, eh. Gracias.